¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Béven! ¡Ahhh! ¡Mirá! ¡Mirá Lida! ¡Mirá Lida! ¡Mirá Lida! Esta es... La pistolera. Esta es la pistolera. Divina a la pistolera. Esto va a ser la- ¡Vaya Lida! ¡Tu quieres tirarlos! ¡Il, cuando giras! ¡ahh! ¡AlESS! ¡Vaya vieja no va! ¡Vaya vieja no va! ¡Vamos Santi! ¡Vamos! ¡Vamos para la calle! ¡Vaya vieja no va! ¡Vaya vieja no va! ¡Propietario! ¿Propietario? ¡Mi señor! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Antes que nada! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! Acaba de culminar uno de los clásicos ganadores, Venicia. ¡Contanos! ¿Donde viste la carrera? Yo estuve en la gatera, estuve... Sí. Fue pareja la... La largada. Sí. Y a media cancha se desprende y gana bien, ¿no? No, gana bien, gana. Ahí ya se notó ya el desarrollo de las carreras, ya notó que ella ganó. Ahí está. Y ve la hinchaya, se nota que... Exactamente. Ya estaba festejando. ¿Para quién me ha dedicado el triunfo? Para toda mi familia que siempre ellos me están apoyando cada domingo. Sí. Que venimos con suerte y venimos ganando. Qué bien. ¿Algún agradecimiento en especial para alguien? Sí. No, para mi familia que siempre están conmigo y... Estamos todos... Todos los domingos estamos juntos. ¿Cómo se llamas tú? Los hermanitos. Ahí están los hermanitos. Los hermanitos. ¿Es tú los hermanitos de... La Valle? La Valle. Ahí está, ganador del clásico, Denicia. Denicia. Bien amigos, bien amigos, bien amigos, ganador de uno de los clásicos, Denicia. Y acá estamos con el responsable de que Denicia haya llegado al triunfo. Antes que nada, amigos, felicitaciones. Muchas gracias, amigo. Ahí está. Contanos un poquitito cómo fue la largada, cómo se tornó la gatera, cómo fue la suelta. Sí. Cargamos medio juntos. Sí. Y después ya me despegué bien, gracias a Dios. Y a Ría ganas bien. Sí, cómodo. Qué bien. ¿Para quién va dedicado al triunfo? Y le dedico a mi papá, a mi tío y a mi novia que me acompañaron y mi familia. Ahí está. Y a mi abuela que se me fue hace una semana, se me fue. Mirado. Y a mi abuelo. Ahí está. Siempre en el recuerdo, ¿no? Sí, siempre. Siempre en el recuerdo. Ahí está. Felicitaciones y algún agradecimiento en especial. No, y para los dueños más que me dan la confianza siempre. De montar. De montar. Ahí está. Muchísimas gracias y que sigan los triunfos. Muchas gracias. ¿Nombre y apellido? Sosa Antonio. Antonio Sosa, el jockey del caballo de la Yeo ganadora de Inicia.